José Luis Pérez Hernández Huicho, cofundador y miembro del Consejo Cooperativista de Caracol Colectivo Artístico, invita a las personas interesadas a integrarse a los talleres que se impartirán en una primera etapa del 8 de marzo al 22 de julio. El primer taller que se abre es el viernes de literatura, de 6 a 8 de la noche. La idea que tenemos ahí es crear una especie de club de lectura y el sábado tendremos tres talleres, de 10 a 1 será el taller de actuación, es un taller que estaremos impartiendo aquí al ladito en la Galería Casa de la Nube. El taller de actuación es básico, pues es la iniciación a esta disciplina, donde brindarán los conocimientos, técnicas y herramientas elementales para el actor. Pues se abrirá el taller de ajedrez precisamente de 1 a 3 de la tarde, ese se da en este espacio, aquí en Casa Caracol, no solamente un deporte, sino una actividad cultural también, y también es una actividad artística por todo lo que se esconde dentro del universo del ajedrez. Y bueno, después, ese mismo los sábados, de 4 a 7 de la noche tendremos otro taller, este es un laboratorio experimental de nuevas totalidades, también se realizará en la Galería Casa de la Nube. Nuevos lenguajes y maneras de producción no convencionales y novedosas de las artes escénicas se impartirá del 4 a 8 p.m. y los domingos se impartirá el taller de combate escénico y training actoral. El colectivo ofrece para las personas interesadas y comprometidas becas de 25, 50, 75 y 100%. Las personas interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos 241-130-9610-552-198-5450, escribir al correo caracoltlaxcala.com o Facebook Caracol Colectivo Artístico y Caracol Colectivo. Edith López, Ahora Noticias.